No, creo que fue un partido muy parejo, en realidad vinimos a buscar el triunfo para quedar primero, nos servían tres puntos, pero bueno, teniendo en cuenta cómo fue el resultado del instituto, sigue todo igual, así que quedan tres finales. ¿Lo trabajaron más que lo que lo jugaron en el partido? De las dos partes, creo que con mucha tensión, porque los dos equipos tienen jugadores peligrosos, proponen buen juego y bueno, por momentos, como espectáculo fue bueno, fue de ida y vuelta, se metió bastante y creo que tuvimos alguna chance clara nosotros. Estuvimos desesperados sobre el final, Aponcio sobre todo, que se iba mucho y dejaba algunos espacios en el fondo. Sí, ya nos pasaron muchas veces estos errores de que en los últimos minutos hemos entregado puntos y hoy no podíamos cometer ese error. ¿Ganaste un punto o perdiste dos? No, no, sumamos, sumamos y quedan tres finales, el campeonato sigue parejo, bueno, hay que seguir adelante. Lo vas tranquilo. Sí, la entrega de los jugadores creo que me deja tranquilo, tuvimos buenas chances, ellos también lo jugaron bien al partido, así que creo que fue un gusto el empate. Chao, gracias. Matías Almeida, el director técnico de Río. Bien, ¿lo tenemos a Gonzalo o a Bismarra? Está Bismarra, está una de las figuras del partido, ¿sirve este punto? Ustedes siguen marcando la diferencia, están a dos de River e Instituto, con el objetivo de ascender y ser campeón. Sí, pienso que lo importante no es perder, nosotros salimos a ganar como siempre en nuestra casa. Se dio un partido duro, luchado, donde tuvimos opciones, pero fue un partido parejo. ¿Pensabas que iba a ser así? La previa presagiaba que iba a ser cerrado, sin chances, muy peleado, o pensaste otra cosa? Sí, se dan así los partidos por ahí cuando están en estas instancias finales, son juzgados, friccionados, y a veces es difícil que se haga un partido con dinámica, con ritmo, así que justo el empate fue. Bueno, a sede periodista, nosotros te vimos como una de las figuras del partido. ¿Cuántos puntos tiene Bismarra mañana en los diarios? No, no, lo importante es que sumar para el equipo, hacía mucho que no jugaba, como la otra vez te dije, y es importante volver a jugar y estar con el equipo. Tan cerca, ¿van a ascender la próxima temporada, Juan, en primera? Estamos ahí, faltan tres fechas, que van a ser muy luchadas como esta, así que esperemos seguir así, así podemos lograr el objetivo. Gracias. No, de nada. Muy bien, estamos con Alejandro Domínguez. Bueno, gran partido, buen partido tuyo, mejor partido tuyo que lo que fue el partido. No, bueno, lamentablemente no pudimos ganar, nos fuimos, nos vamos un poco, no, triste, pero un poco desconforme, porque vinimos a buscar los tres puntos, y igual sabíamos que iba a ser un partido difícil. ¿Te da la sensación que si se animaban un poquito más podía ser? Sí, bueno, puede ser, qué sé yo, no sé, dentro de la cancha no se nota, y muchas veces estamos a una temperatura y a unas pulsaciones que a veces se cuesta pensar, pero creo que intentamos ir al frente y nos encontramos con un gran equipo. ¿Ganaron uno o perdieron dos? No, todavía falta, faltan tres partidos y tenemos que estar unidos. Chau, gracias. Bueno, gracias muchachos, es gran trabajo Héctor Impecable, abrazo. Chau, hasta la próxima. Un abrazo grande, buen regreso Pablo. Abrazo muchachos, chau, un placer como siempre. Igualmente como siempre también. En 15 días nos reencontramos. Feliz de estar aquí, ¿eh? Sí, señor. Bueno, señores, 0 a 0, prometida para mucho, terminó siendo un partido chiquitito. Le sirve a Central, que es puntero. Nos estamos despediendo con el Chavo. Gran trabajo en la dirección de Fabio Prieto. Muy bien dirigido el partido de hoy, impresionante, con un gran despliegue. Fernando, bienvenido en la producción de todo. La colaboración de Rizzo, de Petraglia, y le parece la asistencia de producción. Son Malek y el señor Tiberi para entregar grafiquitas, cositas, curiosidades. No tuvimos muchas porque el partido no dio. Señores, nos vamos. Ha sido un placer. Nos reencontramos a la próxima. Hasta la próxima. Chau. Chau.